Amor Y estoy tan sola Amor Hoy tus pasos te traerán Hasta mi puerta Hoy la noche huele amor Y la calle está desierta Por aprender cada recodo de tu cuerpo Tiembla en mis manos Por el taparse de un suspiro de tu aliento Tiembla en mis labios Por el calor de una caricia tuya Soy esa hoja que espera la lluvia Hazme saber que soy de carne y hueso Beso por beso Deja que sea quien te guíe y quien te lleve A un mundo nuevo Cruza conmigo y en mis brazos por los mares De los deseos No me interesa cuál es tu pasado Desnúdate y ven aquí a mi lado Voy a ganar tu amor y hacerte preso Beso por beso Amor Amor Calma tu impaciencia y por favor Toma una copa Que siento el pulso de tu corazón Que siento el pulso latir Y mi corazón galopan Por aprender cada recodo de tu corazón Por aprender cada recodo de tu cuerpo Tiembla en mis manos Por empaparse en un suspiro de tu aliento Tiembla en mis labios Por el calor de tu corazón Por el calor de una caricia tuya Soy esa hoja que espera la lluvia Hazme saber que soy de carne y hueso Beso por beso Deja que sea quien te lleve Y quien te guíe Un mundo nuevo Cruza conmigo y en mis brazos Por los mares De los deseos No me interesa cuál es tu pasado Desnúdate y ven aquí a mi lado Voy a ganar tu amor Y hacerte preso Beso por beso No me interesa cuál es tu pasado Desnúdate y ven aquí a mi lado Voy a ganar tu amor Y hacerte preso Beso por beso Desnúdate y ven aquí a mi lado